¿Cómo bajar de peso, hasta 8 kilos en solo una semana, rápido y efectivo, para tu ocasión especial? ¿Cómo bajar de peso rápido, y de forma efectiva, en tan solo una semana? Dime en los comentarios, ¿cuántos kilos te gustaría bajar? Hoy te traemos, 5 pasos, para adelgazar hasta 8 kilos, en poco tiempo, para cuando tienes una ocasión especial, como alguna reunión de amigos, una fiesta familiar, un viaje a la playa, o tu boda. Y te quieres ver más delgada, y lucir el bikini, o ponerte esa ropa que tienes guardada, que ya no te entra. Lo mejor de todo, es que al final, te tenemos una bebida casera, para que los 5 pasos funcionen mejor, y puedas bajar de peso mucho más rápido, y de forma efectiva. Así que, mira el video hasta el final, para que sepas, cómo debes hacerlo de la forma correcta, y te puedas librar de esos kilos de más, de una vez y por todas. Antes de continuar, recuerda compartir el video, para que tus familiares y amigos también sepan esto. Comenzamos. Paso número 1. Por ese tiempo, olvídate del azúcar. Y estamos hablando de la azúcar refinada. Esta es una de las principales causas de obesidad en el mundo, y por consecuencia, causa problemas de presión, y ataques cardíacos. Con azúcar refinada, nos referimos a todos los refrescos, o sodas, chocolates industriales, jugos procesados, dulces industriales, etc. La manera saludable de obtener azúcar, es consumir de 2, a 3 frutas al día, como banana, manzana, y frutos secos. Con esto es más que suficiente, y no necesitas de otros tipos de azúcares. En definitiva, te recomiendo eliminar el azúcar de tu dieta. Paso número 2. Consume carnes blancas, y huevos. Debes dejar de consumir carnes rojas, como la carne de res, y de cerdo, ya que estas contienen más grasa, que la carne blanca, como pollo, carne de pavo, o pescado. Las carnes blancas, tienen alto contenido en proteína, lo cual es ideal para bajar de peso. Consume principalmente pechuga de pollo, o de pavo, y pescado, atún o sardinas. El huevo es indispensable, si quieres perder esos kilitos de más, ya que el huevo, tiene muchos beneficios importantes para tu cuerpo. Debes consumir, uno, o dos huevos al día. En esta ocasión, solo hervidos, durosos ancochados, o, como se les llama en tu país, dímelo en los comentarios. Paso número 3. Elimina los hidratos de carbono. Supongo, que ya has escuchado mucho de los carbohidratos, y que se tienen que reducir cuando se está en proceso de adelgazamiento. Y con toda razón, tienes que hacer caso, si quieres perder peso en poco tiempo. Y con esto te decimos, que elimines todo lo relacionado a pan blanco, como bolillos, y pan dulce. También, no consumas por este tiempo, arroz blanco y tampoco pastas. Lo mejor, es que obtengas los carbohidratos de las verduras. Verdura de hoja verde, como espinacas, acelgas, lechuga, brócoli, y perejil. Este tipo de carbohidratos, te ayudarán a bajar de peso, además de que las verduras, te aportan vitaminas y minerales, que es el alimento principal para nuestro cuerpo. Paso número 4. Dile adiós al estrés. Yo sé que en estos tiempos, es muy difícil estar sin estrés, ya sea por el trabajo, dinero, problemas familiares, etc. Pero trata de controlarlo lo más que puedas, ya que este, genera una hormona llamada cortisol, la cual, es mala porque nos hace subir de peso, ya que es la responsable, de guardar lo más posible de grasa en el abdomen, en esa situación de estrés, o peligro. Para controlar tus niveles de estrés, tienes que dormir bien. Si no duermes bien, el estrés, y los niveles de cortisol se elevan. Otra forma de reducir el estrés, es viendo una película, o serie que te guste. Sal a pasear a algún lugar verde, y relajado. Pero la mejor forma de eliminar el estrés, es la que te presentamos en el siguiente paso. Paso número 5. Realiza un poco de ejercicios. Y no me refiero a que te mates, horas y horas en el gimnasio, no, eso déjalo para los atletas de alto rendimiento. Solo haz un poco de ejercicio. Esto te ayudará a relajarte, a quemar calorías, y la quema de calorías, es quemar grasa. En tu tiempo libre, sal a correr un poco, o estírate. También puedes bailar. El baile es un ejercicio, y a la mayoría de las personas les gusta bailar, y lo mejor, es que es relajante, antidepresivo, y reduce el estrés. Y bueno, ahora te mostraremos un remedio, para acelerar el proceso de adelgazamiento, y bajar varios kilos rápidamente, y en poco tiempo, para tu ocasión especial. Para esto, vas a preparar, esta simple receta. Ingredientes. 5 ramitas de perejil. El jugo de un limón. Una cucharada de vinagre de manzana. Una cucharada de jengibre rallado, o en polvo. Una ramita de canela, o una cucharadita en polvo. Y medio litro de agua. La preparación es muy sencilla. En una licuadora, se agregan todos los ingredientes, y se licuan, hasta que esté bien mezclado, sin que quede restos sólidos. Esta mezcla, la tienes que beber en la noche, 20 o 30 minutos después de la cena. Y mientras duermes, la bebida estará trabajando, quemando grasa. Debes realizar los 5 pasos, y tomar la mezcla, solo por 2 semanas, y verás que perderás, hasta 8 kilos en este tiempo. Dime en los comentarios, cuál de estos consejos, te gustó más. Si llegaste hasta aquí, déjanos un comentario, con el emoji del corazón, para saber que viste el vídeo hasta el final. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios, y rápidamente te responderemos. Comparte este vídeo, porque hay muchas personas que necesitan saber esto.